Vamos a hablar sobre los jugos detox que me hablan mucho los pacientes sobre este tipo de modalidad. Cuando nosotros pensamos en consumir un jugo, tenemos que pensar que es un alimento. O sea, yo debo elegirlo en base a una necesidad que yo tenga. Los jugos verdes cortan el ayuno, doctora. Sí, cortan el ayuno porque es un alimento. Entonces, primer punto, si yo quiero elegir un jugo, no importa el color, pero supongamos que sea verde, tiene que tener el objetivo de nutrirme. Es ahí a donde vamos. Existen otros tipos de jugos que pueden cumplir la función de desintoxicarnos. Está perfecto, pero yo tengo que saber por qué lo hago y cómo lo hago. Porque hay mucho estudio científico en cómo preparar los jugos durante cuántos días y demás. Pero yo quiero que te lleves un tip. Primero, que entiendas que el jugo es un alimento. O sea, toda bebida que yo estoy consumiendo es un alimento. Por ende, me va a cortar el ayuno si yo estoy haciendo ayuno. Por otro lado, ¿qué tiene ese jugo? Yo tengo que pensar estratégicamente qué es lo que necesito. Entonces, puede ser considerado como una comida. Yo les propongo los jugos verdes siempre a los pacientes que tienen bajas ingestas de verduras. Porque de esa manera yo estoy haciendo un aporte de algo que necesito. Lo mejor que podemos hacer es elegir verduras orgánicas. Entonces, si yo estoy tomando un jugo detox, detox, un jugo verde, primero tengo que pensar que no tenga agroquímicos. Y segundo, que sea una necesidad que tiene mi cuerpo. ¿Está bien ahí? Está perfecto. Yo tomo jugos verdes y se los recomiendo a mis pacientes. ¿Cuáles son las verduras que podría elegir, doctora? Las verduras que yo les sugiero, considerando que les pueden faltar y es un buen mecanismo un jugo, les voy a dejar acá una sugerencia. Agarren hojas verdes, amargas, rúcula, espinaca, apio, por ejemplo. Y háganse un jugo verde con pepino, me encanta. Eso y le van a poner agua y le van a poner, ¿saben qué? Una cucharada de aceite de coco. Para que de esta manera tengan una nutrición adecuada. Lejos del ayuno porque lo corta. De esta manera consideramos y le damos realmente el beneficio a nuestro cuerpo de lo que necesitamos. En ese momento sí es un jugo nutritivo, sí es un jugo que necesito. Así hay que intentar razonar.